¿Qué es la responsabilidad de Nuevo León? No he tenido información específica de en qué consiste ese proyecto, no he hablado con el señor presidente municipal de San Nicolás ni con la alcaldesa de Guadalupe, entonces no quiero yo dar opiniones que propicien enfrentamientos o divisiones, lo que necesitamos es unidad. Voy a conocer en detalle el proyecto del que habla el alcalde de San Nicolás y desde luego pues también habré de tomar en consideración lo que digan nuestros amigos de Guadalupe. Sin embargo, repito, Guadalupe, San Nicolás, Monterrey, San Pedro, Santa Catarina, Escobedo, Apodaca, por señalar, solo algunos de los municipios del área metropolitana son parte de nuestra ciudad. No hay fronteras, somos orgullosamente nuevoleoneses todos y debemos de trabajar juntos por el bien de nuestra comunidad. ¿Tiene antecedentes sobre el Estado? No, y repito, no quiero entrar en detalles hasta no conocer específicamente cuál es el planteamiento del alcalde de San Nicolás. Gracias.